Hola amigos, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos otro día más a mi canal Espero que estéis súper 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 bien Hace muchísimo frío, o sea, estoy congelada, tengo la calefacción puesta y me he puesto doble jersey Y no sé vosotros dónde vivís, como he hecho un stories, porque hoy estoy grabando cuando he hecho un stories Porque hoy no es domingo, bueno, ya se supone, ¿no? Y más aquí donde yo vivo, que no tengo fibra y tardo un día o dos en subir un vídeo Total, lo que os quería decir, que aquí nos hemos despertado a menos 3 grados, mi piscina completamente helada Todo blanco, ayer nevó un poco, pero no cuajó Y hace muchísimo frío Y porque os comento esto del frío, aparte porque me apetecía interactuar con vosotros sobre el tiempo Es porque hoy os traigo el vídeo, como bien habéis leído en el título De un pequeño avance de las tendencias que nos van a deparar esta primavera Y os estaréis preguntando, ¿cómo que haces ya el vídeo de tendencias primavera? Pues mirad, quiero hacer este pequeño primer vídeo, ¿vale? Porque esto es solo una primera parte, luego cuando estemos más centrados en tiempo, en atmósfera Haré ya otra parte de tendencias Pero me he decidido hacer esta primera parte de tendencias Porque como sabéis, las rebajas están a punto de terminar Y cuando vamos ahora a las tiendas, ¿qué es lo que vemos? Pues más de la mitad de la tienda ya avanza de temporada Y ya cada vez quedan menos, 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 menos rebajas La mayoría de nosotros ya hemos hecho todas las compras de rebajas Si teníamos que hacer alguna de ellas Y ya nos apetece, porque también las tiendas ya nos lo provocan Nos apetece pues ya ir mirando que se va a llevar, que no comprar alguna cosita y tal Y entonces pues he pensado que si era buena idea hacer ya el vídeo Este primer vídeo de esta intro de tendencias primavera Para que así cuando vayamos a las tiendas, pues ya sepamos Qué prendas son las que más se van a llevar O con cuáles nos vamos a identificar mejor O qué estilo Bueno, en fin, como un pequeño resumen Que yo os voy a mostrar hoy También os voy a mostrar dentro de cada tendencia Las prendas favoritas Que hoy vais a encontrar Porque os voy a dejar todo en la cajita de descripción Para poder comprar Vais a ver que las prendas que he escogido Son más bien prendas con mangas largas No tan de tirantes y tan de verano Porque como por cuarta vez, lo repito Voy a hacer un segundo vídeo de tendencias más primavera-verano Hoy es primavera-inición Así que no me voy a enrollar más Y empezamos Que por cierto, antes de darle intro al vídeo Me vais a preguntar que dónde es este jersey tan chulo de punto Con estas super mangas acampanadas Porque está el lazo, porque si te saco el lazo Esto es un kilómetro de manga Es de mango de temporada Vamos a empezar con la primera tendencia Que es el 100% denim Denim, jean, vaquero, tejano Como quieras llamarlo Es una tendencia que creo que casi nunca se va A mí ya me está bien Igualmente os digo que aunque se fuera A mí me da igual porque me encanta Y se lleva el denim El denim en un total look denim Sobre todo el denim que tira un poco más para oscuro Os voy a dejar aquí Como veis, este peto precioso Bueno, peto pichi Tejano precioso de ASOS Que me encanta Y otra tendencia que se lleva Que ya os lo junto con esta foto Que os estoy enseñando Son los bordados Sobre todo las flores bordadas Así que me encanta Otra tendencia es Como no, como no El punto Y los flecos Mezclo estas dos tendencias en uno Y por aquí aparece este jersey Chulísimo de punto Con este tono beige Que me encanta Crudo Precioso con los flecos Ya veis que es un poquito La manganchita Me encanta el tallaje que tiene Todo, todo de él Me encanta Que por cierto se parece un poquito A este de mano que llevo Pero es diferente Porque lleva flecos Y es otro tallaje Pero me encanta La siguiente tendencia Son los tonos pastel En toda su categoría y gamas Azules, verdes, amarillos, rosas, lilas, etc Y metiendo dentro de esta tendencia De tonos pastel Os pongo que O sea, os indico que Sobre todo, sobre todo El tono estrella Es el lila El lavanda El malva Y por aquí os dejo Esta sudadera Chulísima de H&M Ya sé que es de chico Pero me encanta El corte que tiene Me encanta que sea con capucha Aquí los bolsillitos Y toda lisa Limpia Que sea un poquito ancha Cogéis la talla S Y ya está Y también siguiendo con esto Otro tono pastel Que va a ser tendencia Es el rosa Me encanta Este traje Chaqueta De Zara O sea Me encanta el pantalón Con ese cinturón La blazer Me encanta el corte del pantalón Me encanta el corte de la blazer Me encanta el color Otra tendencia Es el estilo Ibizenco O sea El estilo De troquel Blanco Vintage Vaporoso Y que me encanta Que tampoco nunca pasa de moda Y por aquí Os dejo esta blusa De plumetti Estilas y vintage Que me encanta De Zara Y esto nos lo podemos poner ya Porque me encanta Este estilo Combinado Con los jerseys Y el punto Seguimos Con este ranking De avance De primavera De tendencias Se va a llevar muchísimo El estilo Sport Yoguer Sudaderas Pantalones Mezclados Con más para salir Y tal Pero sobre todo Sobre todo Sabéis que prenda Es la que vais a ver Por todas las tiendas Este pantalón De H&M Ya ves que es un Yoguer Totalmente recto Totalmente ancho Con la franja Este pantalón Es la clave Otra tendencia Son los monos Y los petos Que me chiflan Me encantan Desde pequeña Los llevo siempre Y sabéis Cuál es otra tendencia Las flores Así que os dejo Por aquí La mezcla De tendencia De un peto Con flores Que este es de Zara Precioso Me parecen Como si las flores Fueran Fueran A punto De cruz Me encanta El rollo Que tiene Me encantan Las combinaciones Que le podemos hacer Y es una de mis Preferidos Otra tendencia Es los estilos Geométricos El arte Arte hecho En ropa O sea que tú lo ves Y dices Parece un cuadro Parece algo Abstracto Un estampado Ahí Diferente Y os dejo Por aquí Esta camiseta De Zara Que me gusta Muchísimo Los colores Del amarillo El verde El estilo De estampado Me recuerda Un poquito Una mezcla A Kenzo Estampados Que hace Kenzo Me gustan mucho Y no sé Me ha gustado mucho Esta camiseta Me ha parecido De un corte Muy básico Pero con este estampado Tan chulo Y por terminar Este inicio Los lunares Odiaba los lunares Hace unos años Y de unos años Para aquí Me han gustado mucho Tengo varias cositas Y se van a llevar Los lunares Y me encanta Esta blusita Con manga ancha Tipo crop top De ASOS Que por aquí Os la dejo Que es de la marca Miss Guide Que mirad Esta marca La conocí A través de Zalando Y ahora A través de ASOS La he vuelto a encontrar O sea Soy fan De esta marca Así que nada Miuyos Este ha sido el vídeo Por hoy Espero que os hayan Gustado muchísimo Estas Primero Doce Tendencias De primavera De inicio De primavera De avance De primavera Que os traigo Para que bueno Pues si vais ahora De compras Y queréis ir echando Un ojo O ir viendo Que se va a llevar Ya ves que he puesto Muchas manguitas largas Porque eso sí que No veía ahora Muy que apeteciera Hacer un vídeo De primavera Verano Por eso solo me he querido Focalizar mucho más En primavera Y más en manguitas largas Y cosas que No veamos tan lejanas Que si pienso En verano Y viendo la nieve Es como un poco Que no ¿Sabes? Así que nada Si os ha gustado Mucho el vídeo Darle a muchos Muchos likes También acordaros De suscribiros A mi canal Y darle aquí A la campanilla De notificaciones Que es muy 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 Importante También seguirme En todas mis redes sociales Mis otros canales Y mi blog Que en el blog Me estoy poniendo Las piernas Y estoy muy contenta Muy contenta De que Tenemos ya Dos por De este 2018 También me gusta mucho Que hablemos por allí En los stories En comentarios También dejarme Muchos comentarios En este vídeo Decirme Que os gusta más De lo que se nos presenta De tendencia Que no os gusta nada Si os gustan Los favoritos Que yo os he puesto Así que ser muy Muy felices Y que paséis Muy buen inicio de semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invisable